¿Las unidades para que ingresen las pipas? Güey, quítalas, güey. Sobre primer privada de Los Laureles a su cruce con Camino Viejo a Los Laureles, se registró un fuerte incendio en una bodega en donde aparentemente se almacena combustible. En este lugar se incendiaban cuatro contenedores, un tractocamión, una camioneta pick-up y un vehículo compacto. Hasta este punto se trasladaron elementos de protección civil y bomberos del estado, así como de Tlajomulco y Tlaquepaque. Elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes ya se hacen cargo de este servicio. También se encuentra personal de la Fuerza Única de Jalisco, además paramédicos de la Cruz Verde del Salto quienes fueron los primeros en arribar a este incendio. Esto generó la intensa movilización de vehículos de emergencia sobre carretera Chapala y una gran columna de humo que se pudo apreciar en varios puntos de la zona metropolitana. Debido a las cercanías con el Parque Industrial Sanmina, este incendio causó bastante pánico. Ya en este momento no hay nada de qué temer, ya que elementos de protección civil y bomberos se encuentran controlando. Hasta el momento no ha aparecido alguna persona encargada de esta bodega, por lo que ya se realizan las investigaciones. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre Muchísimas de Jalisco Casa de Jalisco Fuerza Amén Dios